de nuestro padre terrenal como también la de nuestra cobertura de nuestro padre espiritual amén a la silla postre ese pastor postre ese eso es papás y por qué no familia también mi hija postre tres usted va a orar por ellos y van a orar hacia México y usted póngase de pie y vamos a orar todo por el pastor de ahí padre en esta tarde señor levantamos tu nombre en alto señor y creemos que tú señor eres Dios sobre México eres Dios sobre cada estado eres Dios sobre cada país de este mundo dice tu palabra que tuya es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay declaramos mi Dios que viene un nuevo tiempo para este ministerio para que el Espíritu Santo lo llevará de gloria en gloria y creemos señor que las potestades que están sobre este país no tocarán la vida de tu hijo la vida de tu siervo vale toda potestad ha sido puesta por debajo de tus pies Jesús mismo dijo toda potestad me ha sido dada en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y esa misma potestad hoy señor es entregada a tu hijo en este lugar padre en Catepec conocerá y cada rincón de México conocerá que es tu hijo y que tú eres su Dios padre úsalo grandemente que las ovejas conozcan la voz de su pastor padre y que sea como árbol plantado junto a corrientes de agua y que pueda obtener mayores cosas que la que tú me has dado como Jesús dijo señor mayores cosas que la que yo he hecho ustedes harán de la misma manera yo bendigo la piedra y ahí mayores cosas que la que yo alcancé me va a alcanzar en el nombre de Jesús que el mismo manto la misma unción y aún no mi unción venga sobre él en esta hora con la autoridad y potestad que tú me has dado lo ungimos como pastor y profeta en México y en las naciones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ir a la maya sonda la maya ir a la maya sonda la ir a la maya que venga el manto profético el que la ha deseado el Elías pastor de pastores profeta de profetas bendiga lo bendiga lo bendiga lo bendiga lo sonda la maya y la maya la maya sonda la y la maya sonda la padre ninguna forjada ninguna forjada contra él prosperará nada que hable contra prosperará ninguna maldición aquí la fuerza todo es cortado en el nombre de Jesús y levantamos y levantamos tu nombre que es sobre todo el nombre de Jesús en el café que en cada estado de México ir a la maya sonda la mamá sonda la el Padre dice que serás ir a la maya lo que has deseado viene dice serás ir a la maya y la Kunra la Maya deamas ir a la maya sin la maya deamas descubre el manto de Elías en el manto de Pastor ir a la maya y la maya y la Maya de profeta ir a la maya sin la Maya y la Maya y la Maya y la Maya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo declaramos príncipe en este lugar Señor príncipe en México y en todas las naciones porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores es el Señor Ará también aquí Señor y la Maestra en el nombre de Jesús Amén 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 este es el fuente el Padre Amor bajo la cometa de la casa del Padre el Espíritu del Señor de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer las buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendar a los levantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros Isaías 61.1 Catepec, Estado de México a 20 de octubre del 2016 Apóstol Raúl Ali Castro y Profeta Alejandra Pineda Jesús Amén Gracias Pastor Hoy es un día muy especial Hace unos días cumplí años Y el apóstol tiene un amigo Que se llama Luis Lucena Le mandó un WhatsApp Y me contestó y me decía Y me pasó a dar una palabra y me decía Octubre es un mes especial Y veo algo en el día 18 Y me decía Dios te va a dar unos regalos Y yo creo que esto es el regalo Y toda esta gente es el regalo de mi cumpleaños Pastor Y para mi es un regalo Que pasa aquí A las dos iglesias Y eso ha sido bueno